Muchas cosas están cambiando en el mundo y en el tema del marketing sí que más. Hoy vamos a hablar sobre esos paradigmas que hay que romper. Nuevas formas de hacer el mercadeo dentro de nuestras compañías. Con David Castejón, que es consultor y conferencista en este tema en Latinoamérica. El reto que le hemos formulado a David Castejón es que nos entregue hoy cinco claves poderosas para el marketing de cara a lo que está pasando en el mundo moderno. Bienvenido David a nuestro programa Negocios en tu Mundo. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy agradecido por este espacio. Estoy feliz de estar en Medellín, una ciudad que realmente quiero mucho y tenía unas expectativas tremendas de poder estar en Negocios en tu Mundo. De esos cinco retos sale una primera propuesta de David para los empresarios y emprendedores de Latinoamérica que tiene que ver con cambiar la segmentación que se ha hecho de manera tradicional y hacerla por una segmentación más inteligente. Vamos a ver cuál es la propuesta. Correcto Juan Carlos, la primera de las tendencias tiene que ver con una modificación muy fuerte en la manera en la cual estábamos acostumbrados a segmentar. Decimos que hoy las variables de segmentación que segmentar es unir a las personas por gustos parecidos corre a través de una definición que es grupos de afinidad o affinity groups. Personas que comparten sus mismos modos de ver y de pensar fundamentalmente para hacerlo bien fácil para el que está del otro lado ya no podemos venderle a todo el mundo de la misma manera. Si tenemos distintos grupos de consumidores dentro de nuestra marca tenemos que poder tener un lenguaje, una narrativa y hasta incluso una gama cromática para cada uno de ellos para de esa forma conectar y tener el mejor engagement posible. Bueno, aquí viene una segunda clave que tiene que ver con establecer una comunicación muy inteligente con esos públicos. Sabemos que las redes sociales han tomado un terreno altísimo y sobre todo de la comunicación estática que era el post y de pronto la fotografía hemos pasado a los en vivo que ya están disponibles en la gran mayoría de redes. ¿Por qué es tan importante la comunicación y cómo hacerla? Juan Carlos, lo que estás planteando es de una sensibilidad hoy muy fuerte, es la capilaridad del marketing me gusta decir. Como bien definiste pasamos a ser seres absolutamente visuales, 1920, 1930 leíamos a seres donde primaron las imágenes, un buen post, una buena imagen, pero estamos en el medio de la mutación a ser seres tremendamente multimediales. Lo que hoy nos conecta, lo que nos llama la atención son los videos. Esto ya llegó para quedarse, lo vemos en todas las redes sociales, Instagram TV, Google Watch, es decir, tenemos un montón de redes que apalancan eso. La gran clave, el gran desafío para quien nos está mirando del otro lado es cómo hacer para aprender a contar nuestras marcas, nuestros servicios y nuestros proyectos en videos. David, bueno, vamos a hablar ahora sobre cómo involucrar los cinco sentidos para que ese mercadeo sea muchísimo más fuerte. No se trata solamente de lo visual, sino que también juega lo auditivo, juega lo olfativo inclusive. Vamos a hablar sobre ese tema. En la mayoría de las conferencias o en las consultorías con clientes, Juan Carlos, la pregunta recurrente es cómo hago hoy para ser distinto en un mercado donde está todo el mundo navegando en ese gran océano de lo digital. Yo digo que la clave, y para los emprendedores, para los empresarios que nos están escuchando, es saber que hay una vuelta a los orígenes también, que no solo todo pasa por el terreno digital, sino que hay que hacer un uso hoy muy fuerte y muy marcado de los cinco sentidos. Volver al tacto, volver al gusto, volver al oído, volver a la vista. Yo estoy más que seguro que alguno de los cinco sentidos, en algún momento del proceso de venta, de lo que sea que comercialicen, se lo puede tocar y se lo puede usar. Insisto, hay que volver a ellos como elemento diferenciado. Vemos con frecuencia, David, que muchas marcas se siguen comunicando con sus audiencias únicamente desde el sentido comercial. O sea, se notan demasiado las ganas de vender y aquí hay que hacer conexiones que sean diferentes, conexiones que establezcan un corazón, que sea de corazón a corazón, que sean suplementos potentes y además que tengan contenidos que sean útiles, que sean relevantes, que sean contenidos de valor. Qué bueno que hablemos sobre eso. Prácticamente el 90% de las comunicaciones que inundan las redes sociales de las marcas tiene que ver, Juan Carlos, con un contenido que no es de valor, sino que es de vender. Ofertas, promociones, lanzamientos, publicaciones con carácter netamente comercial. Eso ha comenzado a aburrirnos, no nos conecta, deslikeamos o dejamos de seguir a muchas marcas porque nos aturden y nos aburren con eso. Fundamentalmente lo que insistimos es en que ya no nos digan como marcas qué nos van a vender, sino qué vamos a sentir, qué nos va a suceder y qué nos va a pasar con esos productos. Eso es lo que hoy llamamos contenido de valor. Y aquí hay una propuesta novedosa, la quinta que nos hace David y que es bastante, digamos, innovadora porque nos invita a conectar velozmente con la mente del otro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se logra? ¿Y por qué es importante? Juan Carlos, se dice que desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir estamos sometidos o atravesados a más de 5.000 impactos publicitarios por día, lo cual realmente es mucho. En términos de marketing de hoy decimos que eso es pura infoxicación, es decir, un contenido que no informa sino que intoxica. Con lo cual, una de las grandes claves o los grandes desafíos del marketing de hoy es cómo hago para venderte en poco tiempo, cómo hago para conectarte con un mensaje rápido, veloz, pero que fundamentalmente te atrape y te congele la atención. Quiero cerrar esta hermosa entrevista con un ejemplo muy lindo y que cuentografica lo que es el quick thinking. Es muy poco conocido, pero es una técnica que ya se promulgue y se utiliza desde hace muchos años. Todos recordarán, seguramente quienes estén viendo, fines de los 2000. La única manera que teníamos de escuchar música era a través de los reproductores de MP3, los dispositivos de MP3. No sé si lo recuerdan, ¿no? Unos aparatitos largos e incómodos, bastante análogos en sí. Por aquellos tiempos aparece un joven, Steve Jobs, presentando una propuesta distinta en cuanto al formato de escuchar música. Tú te acuerdas, ¿sabes? Estamos hablando del famoso iPod. ¿Cómo hizo Steve Jobs, cómo hizo Apple, para derrumbar en menos de dos meses una industria que venía absolutamente dominada por otra tecnología y por otra marca, que eran los MP3? Apeló al pensamiento rápido, al quick thinking. Mientras, toda la industria del MP3, cada vez que relanzaba su versión MP4, MP5, hablaba de cuestiones duras, de variables técnicas. Nuevo MP4, ahora con un giga más. Nuevo MP5, ahora con tres terabytes. Eso es hablarle al pensamiento lento del consumidor. Yo no sé ni la gente tiene por qué saber cuánto es un terabyte, un gigabyte o cuatro megabytes. Es un mensaje duro. Apareció un día Steve Jobs, presentó un aparatito muy lindo y dijo, hola, nuevo iPod. Mil canciones en tu bolsillo. Eso es quick thinking. Eso es hablarle al pensamiento rápido. Eso es conectar con la mente del ser humano en cuestión de segundos. Comparemos gigabytes, terabytes, contra mil canciones en tu bolsillo. Bueno, David, entonces, ¿cuál es esa gran conclusión de cara a los televidentes que nos ven en diferentes países? Bien, la conclusión es volver a estar con la gente, volver a conectar con la gente. Estamos acostumbrados a que lo digital y las redes sociales nos brindaron la comodidad o el confort de estar detrás de un ordenador comunicando, diciendo cosas y pensando que ya eso obra como efecto comunicador. Y yo digo que no, que es el momento de volver a estar cerca de la gente, conectarnos con ellos, hacer mesas de enfoque, preguntarles qué les pasa con nuestros productos, cómo los sienten, qué mejoras les harían. Yo digo que estamos como nunca, Juan Carlos, y esto es súper interesante en la era de la humanización de las marcas. Las marcas se tienen que volver más humanas, más cercanas, más conectadas y más orgánicas. David, muchísimas gracias por acompañarnos, por haber aceptado el reto de traernos esos cinco principios claves para un nuevo marketing. Y qué gusto tenerlos con ese contenido tan interesante. Ha sido un placer, Juan Carlos. Te agradezco muchísimo este espacio. Realmente sé lo que promulgan desde Negocios en tu Mundo. Así que está súper bueno colaborar con toda la gente que está del otro lado con contenidos de valor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Este es Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción.